Que onda gente bonita y morena, como esta su día, el mío de puta madre, como ya vieron en, el título, bueno, no se que haya puesto este pendejo de mierda, yo solo soy la voz, el negro que están viendo, se encarga de toda esta mamada jajajajaja. Y sabrán lo que hago cuando tengo insomnio y no puedo dormir, genial es un video divertido lo voy a disfrutar. Me presento, mi nombre es el negrín, el que cuando duerme se roba tu calcetín 1384xd. Dejemos los chistes a un lado, y sin más chinguen su madre. Eeeh, algo que hago cuando no duermo, es escombrar mi cuarto, para que, no se, pero si lo haces irás con diosito, pues na gente, que quieren que les diga, no hago nada importante, solo me la paso peleando con el demonio y el vagabundo que me quiere robar mi puente, y entre otras cosas de crisis existenciales. Aparte les quería contar algo, porque tenemos clases y no aprendemos nada, yo no aprendo nada, porque creen que estoy haciendo la de youtuber, aaaah hijo de mamacoco, me cambio la voz zzzzzzzzz. Y al caso tiene que ver con el video, pero que quieren mis negros, me pasan muchas preguntas que no me dejan dormir a la hora de hacerme la paja viendo a Maribel Guarpia. ¿Alguien ha escuchado la bebesita bebelean? Yo sé que sí, maldita sucia perreadora, arrepiéntete de tus pecados perra, perra, en fin, el otro día estaba escuchando la canción en iTunes, sí, si tengo iTunes humildemente, no, saben que, la voy a bailar como se debe. Transa pinche cosa fea, ¿tienes novia? Si te ha gustado el video no olvides dejar tu like, y si eres nuevo te invito a suscribirte, ¿no quieres? Es gratis no seas mamón, che puñeta, todavía que es gratis te pones fresa, recuerda que me puedes ir a seguir en Instagram, donde seguramente estoy subiendo mi pack, igual es gratis puñeta. ¿Ya viste? Mira mi huevo. Gracias. 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 Gracias.